Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, presentamos Centro Noticias. ¿Cómo están? 9 de la noche, 31 minutos completamente en vivo. Estamos iniciando esta edición de Centro Noticias. Estos son los titulares. Temporal dejó diversos daños en la región. Viento llegó a los 80 kilómetros por hora, botó árboles sobre viviendas, automóviles y caminos. Gigantesco decomiso de droga incautado a banda de narcotraficantes suma otros cuatro detenidos. Este 15, 16 y 17 de julio regresa la fiesta en homenaje a la Virgen del Carmen en Pelarco. Gracias por estar acá y revisar juntos los hechos más importantes de Talca y la región del Maule. Comenzamos con lo que ha sido el temporal en la región. Mucho viento que dejó graves daños. ¿Cuál es el panorama a esta hora? El balance y lo que ha sido esta jornada lo vemos junto al periodista Mauricio Escobar. Mauricio, te escuchamos. Sí, buenas noches, Renatos. Un frente de mal tiempo que azotó la región durante las últimas 24 horas. Pasemos a revisar la siguiente nota con los antecedentes de lo que ocurrió en este día miércoles. Vientos de 70 kilómetros por hora que sacaron de raíz los árboles destrozando vehículos particulares y obstaculizando las vías y carreteras de la región. Precipitaciones bordean los 30 a 55 milímetros de agua caída y se espera que este jueves llegue a 15 milímetros. Según la información entregada por la Dirección Meteorológica, las lluvias de intensidad moderada fuerte en la región debiesen declinar en las próximas horas. Hay albergues habilitados, como corresponde a un sistema frontal, hay un sistema de emergencia operando, un protocolo que seguimos en conjunto con ONEMI y están los dispositivos funcionando óptimamente. En cada comuna están las oficinas comunales de emergencia activando el protocolo para resolver cualquier contingencia en este sistema frontal. La Oficina Nacional de Emergencias declaró alerta temprana preventiva para la región, lo que se traduce en la coordinación adecuada de los sistemas de protección civil, comunicaciones directas con los organismos e instituciones para activar los planes de contingencia ante eventuales incidentes, monitoreo de ríos y caminos, cursos de aguas y quebradas, lo que podría generar arrastre de sedimiento producto de las precipitaciones. Todo parte por el autocuidado en la familia, prepararse con familia, prepararse su kit, sobre todo en las zonas que sabemos que son más propensas a recibir interrupción de suministro eléctrico. En ese caso prepararse a la familia, digamos, con su kit de emergencia y también con su planificación familiar. Se mantiene el cierre de los puertos para embarcaciones menores y mayores. La provincia de Linares reporta caída de árboles, situaciones menores para Curicó, Cauquenes, aunque interrupciones eléctricas en varias comunas de la región, afectando alrededor de 30.000 clientes. Un llamado para la gente, ¿no es cierto?, que tenga precaución y no vaya al paso de buenche, especialmente hoy día, porque se espera que caiga alrededor de un metro de nieve. Entonces eso es muy complicado, delicado. La gente tiene que tomar los resguardos y la precaución de tal manera que no vayamos a sufrir alguna situación delicada, algún riesgo, algún accidente. Por eso, tomar las precauciones. Hoy día se espera un frente de mal tiempo, hay que resguardarse. Evitar salir de su casa si llueve intensamente, si hay filtraciones en el hogar, cortar la energía eléctrica de toda la casa para prevenir accidentes, alejarse del borde costero y suspender los viajes a la precordillera son parte de las recomendaciones. Bueno, ahí vemos los efectos de lo que fue este frente de mal tiempo, de viento y lluvia, árboles caídos en avenidas, incluso en vehículos particulares. A mi lado se encuentra el gobernador de Talca, don Oscar Vega. Don Oscar, tenemos un balance de las últimas olas. ¿Cómo se ha comportado este frente de mal tiempo que ha azotado en la región? Bastante fuerte ha estado este sistema frontal sobre la región del Mable. Y en la provincia de Talca hemos tenido eventos de caída de árboles, algunos que han caído sobre el tendido eléctrico, que ha significado corte del suministro en algunos sectores, en algunas comunas como Bencagua, Pelarco. ¿Es lo más preocupante? Sí, ha sido lo más preocupante, pero todavía lo que tenemos ahí en observación y estamos monitoreando es el tema del viento que ha tenido proporciones bastante fuertes, sobre 90 kilómetros en algunos sectores. Y al interior, en el valle de la provincia, del orden de los 70 kilómetros. Entonces esto nos tiene ahí un poco en alerta, dado que es probable que tengamos eventos de voladura de techo. Esperamos que no ocurra, por eso invitamos en este periodo que la ciudadanía se ocupe de ver que los techos tengan buenas fijaciones, buenos anclajes, para que podamos soportar esta ventisca que se aproxima a las próximas horas de buena forma. ¿Seguimos con la alerta temprana preventiva? Sí, seguimos con el sistema de alerta temprana, que es una estructura preventiva que tenemos como protocolo de emergencia, que esto se coordina con ONEMI, carabineros, bomberos, los distintos cuerpos de emergencia, las distintas comunas de la provincia. Y por lo tanto, satisfactoriamente ha estado funcionando adecuadamente todo el sistema de protección civil en toda la provincia y en toda la región del Maule. Como te digo, solo hemos tenido estos eventos de corte del suministro eléctrico, pero progresivamente ya se está reponiendo todo lo que es el servicio eléctrico. ¿Definitivamente sigue cerrado el paso Pehuenche? No, Pehuenche está definitivamente cerrado y por lo tanto, la gente que tenía planificado ir como actividad recreativa de los niños en este periodo de vacaciones, e insistir en la sugerencia de que no suban hasta la ruta internacional Pehuenche porque no están en las condiciones de seguridad óptimas, está nevando bastante fuerte en la alta cordillera, lo cual hace muy riesgoso el acceso. Y seguramente alguno dirá, pero bueno, están transitando los camiones, efectivamente transitan camiones por allí porque cuentan con todos los sistemas de seguridad y están autorizados para circular bajo normas específicas de seguridad que ellos tienen. ¿No así los autos? No, no los autos particulares, efectivamente. ¿Cómo se prevé en las próximas horas, gobernador? Las próximas horas se prevé lluvia intensa con más presencia de viento que lluvia, pero que ya va a ir a mediados de la madrugada, disminuyendo progresivamente hasta la mañana. Esperamos que ya a la mañana este sistema frontal haya pasado por la región del Maule y poco a poco vaya disminuyendo su intensidad, de tal manera que retornamos a la calma durante la mañana del día jueves. Si personas tienen alguna emergencia, ¿dónde tienen que llamar? ¿A quién tienen que...? Llamar al 133 Carabineros, que en primer lugar es el primer contacto, el número de ONEMI, acercarse a la oficina de ONEMI, o acá llamar a la gobernación, acercarse a la gobernación y entregarnos la información y nosotros activar de esa manera todo lo que es protocolo de emergencia. Para dar tranquilidad a la población, los equipos y las instituciones siguen funcionando con esta alerta preventiva. Sí, seguimos funcionando con alerta preventiva y además estamos en situación de alerta, como tú bien señalabas, y por lo tanto monitoreando la situación 24 horas todo el periodo. Así que estamos atentos a cualquier emergencia, a cualquier evento que se produzca. La institución ONEMI, Carabineros, Gobernación, Bombero y todos estamos dentro del protocolo de emergencia. Absolutamente atentos a cualquier evento durante las próximas horas, en la madrugada y en el minuto que ocurra. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí están las palabras del gobernador de Talca. Mucho cuidado, muy atentos a las informaciones. Sigue cerrado el paso pehuenche. No ir durante estos días de vacaciones de invierno, sobre todo por los estudiantes, por los hijos, los secundarios. Pero además, atento a las condiciones de las vías, por si hay árboles caídos. Recordemos, hay vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Precipitaciones hasta ahora de 60 milímetros de agua caída. Se espera que en las próximas horas esto empiece a declinar. 15 milímetros de agua caída para este día jueves. Así que abrigarse, si no es necesario salir de su hogar, quedarse en la casa. Y cualquier situación en términos de emergencia, debería primeramente llamar al 133 de Carabineros y ellos en coordinación con las demás autoridades irán a ver qué es lo que ocurre en diferentes comunes, en diferentes lugares, donde así lo amerite Renato. Gracias, Mauricio. Así es, un balance completo a esta hora. Faltan 20 minutos para las 10 de la noche y esa es la situación que Mauricio Escobar daba a conocer en vivo respecto a lo que ha estado pasando con este temporal. Por lo menos, acá en el sector de Diario El Centro y TV El Centro, sigue lloviendo, pero no tan intensamente como hace algunas horas. Por supuesto, vamos a seguir ampliando las informaciones respecto a este temporal en los próximos noticiarios. Se espera que ya para este jueves, como decía anteriormente en este despacho, las lluvias declinarían este jueves durante el mediodía. Vamos a cambiar completamente de tema. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por delito de cohecho en contra de Juan Carlos Díaz y Juan Valdebenito, en calidad de administrador municipal y jefe de gabinete de la Municipalidad de Talca, respectivamente. A ellos se suma el representante legal de la empresa CTS y Urbana. Estas y otras noticias en la siguiente síntesis. La acción legal fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Talca y enviada a la Fiscalía Local. La querella del CDE contiene antecedentes similares al escrito donde el fiscal a cargo solicitó la audiencia de formalización, esto es, que Díaz y Valdebenito compraron dos terrenos aledaños en Talca y luego los vendieron a la Sociedad de Transportes CTS Limitada, cuyo representante es Cristian Tiza. Se investigan varias supuestas irregularidades en este proceso. Según el Colegio de Profesores del Maule, cerca de la mitad de los municipios de la región enfrenta demandas por el bono SAE. El conflicto ya ha provocado la dictación de órdenes de arresto contra el exalcalde de Longa V, Mario Briones, y ahora contra el alcalde de Linares, Rolando Rentería. Aseguran que la situación por el no pago de deudas previsionales a docentes jubilados podría traer nuevos disgustos a los ediles locales. La directiva y los militantes radicales llamaron a votar por la candidatura del exintendente Hugo Veloso a la alcaldía de Talca. El próximo domingo, los partidos y militantes de la nueva mayoría definirían quién será el candidato a la alcaldía de la capital o regional a través de una consulta ciudadana. Esto en el Liceo Amelia Curvis. Y un grupo de vecinos de San Rafael se querelló por uso malicioso de instrumento público falsificado y fraude al fisco en contra de la alcaldesa de esa comuna. Las mismas personas presentaron otra querella en contra de los concejales por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Hasta tribunales llegó este grupo de vecinos para presentar dos querellas. La primera es por falsificación de instrumento público en contra de la alcaldesa de San Rafael. Todo, dicen, se basaría en la legalidad de estos documentos que acreditan su enseñanza media. El primer documento, acompañado en el año 2012 por la entonces candidata alcaldesa es un documento que no es emitido por el Ministerio de Educación es un documento emitido por el director del establecimiento California School Actual 7 de Talca donde no se señala tampoco el nombre del director no tiene un código de verificación que conforme a la ley se exige actualmente ni timbre del ministerio ni el logotipo tampoco del gobierno de China. Acusación que encontró respuesta inmediata la autoridad salió al paso de la querella Yo tengo aquí hoy día mi certificado, mi licencia, mi asistencia tengo mi concentración de notas con sus timbres validado por el Ministerio de Educación en el año 2008, 2007, del 97 que está ahí con firma de los profesores con la asistencia y mi nota yo tuve clases presenciales, hijo. Pagué porque era un colegio particular y estudié de lunes a viernes. Pero los tardos de la acción judicial también apuntan a los concejales de esa comuna El mismo grupo de vecinos se creyó por malversación de caudales públicos y fraude al fisco Desde que asumieron sus funciones del año 2012 a la fecha han realizado diversos viajes al extranjero y nacionales e internacionales sin justificación documental alguna En la mayoría de los casos no existe ni siquiera un registro de asistencia de los concejales ni el certificado de asistencia de los mismos Hay un tema puntual que es de la asociación que es la asociación la que tiene que responder porque si yo voy a un seminario, a un congreso ellos son los invitados por ellos yo pagué mi curso la municipalidad me pagó porque tengo el derecho de hacerlo son ellos los que tienen que responder entonces ustedes a quien tienen que entrevistar también es a la asociación porque no se encuentra respaldado dos días no son 100 millones de pesos, son dos días Dos días que sumarían más de 2 millones de pesos según un fallo de la Contraloría Regional del pasado 7 de julio ese dinero no se encuentra respaldado tema que los vecinos piden ahora, investigue la justicia Nosotros pedimos que la justicia intervenga y que los culpables sean sancionados y mínimo moralmente sean inhabilitados para seguir ejerciendo cargos públicos porque con esto estamos demostrando que ellos son unos aprovechadores del sistema Lo que queremos es que sean destituidos y que se les aplique la ley la ley pareja no es dura y tenemos que limpiar este país nuestra región y nuestra querida comuna en San Rafael Le corresponde administrativamente a la asociación de municipalidades que nosotros habíamos participado en esta situación con ellos ya entonces Contraloría nos ordena devolver dos días ya que no están justificados dentro del programa de la asociación pero ya nosotros estuvimos hace poco en una reunión con ellos y tenemos que llegar a un arreglo porque los que legalmente deben responder ante esta acusación son ellos Es el cara y sello de una investigación que tiene bajo la lupa las autoridades de esta comuna que ahora se resolverá en tribunales Así es, era la justicia la encargada de definir qué pasa con esta compleja situación 14 minutos faltan para las 10 de la noche hacemos nuestra primera pausa acá en las noticias y estamos de regreso ¡Gracias! 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 Seguimos en vivo y en directo haciendo Centro Noticias Viajaban en un automóvil desde Santiago a Talca trasladando más de 13 kilos de cocaína base Aquí se la entregarían a la banda de traficantes liderada por un cubano que ya está en prisión preventiva Fueron ellos los que delataron a sus proveedores Automóviles, armamento, municiones y más de 150 millones de pesos en droga En total, más de 10 kilos de cocaína base y poco más de medio kilo de clorhidrato de cocaína El pasado lunes cayó una de las bandas más organizadas para el tráfico de drogas Estas 13 personas fueron detenidas todas eran dirigidas por este cubano que adquiría su mercancía en Santiago Claro que era solo la punta del iceberg los imputados cooperaron con la investigación Entregaron datos sobre sus proveedores y así este lunes se logró detener a bordo de este automóvil a estos tres sujetos que trasladaban más de 13 kilos de cocaína base desde Santiago a Talca El mismo día lunes en horas de la tarde se efectuó la detención de estos tres ciudadanos que venían de la ciudad de Santiago y ellos son los que mantenían el stock de droga con el enlace de acá de Talca con el ciudadano cubano A ellos se sumó esta mujer del barrio norte de Talca en su casa se encontró armas, municiones, casacas y estas motocicletas Ambas diligencias suman en total más de 23 kilos de cocaína base y medio kilo de clorhidrato de cocaína millonario de comiso que se transformó en uno de los más grandes en el Maule Francisco Aránguez Jorge Carrasco y Michael Chávez fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas Se trata de una de una investigación de largo aliento desarrollada por la policía se trata de una investigación que apuntaba precisamente a desbaratar una red criminal es decir al conjunto de personas que participaban en el tráfico ilícito de estupefacientes tanto a los líderes como a las personas que la distribuían como a las personas que prestaban protección como a las personas que facilitaran sus domicilios para esconder la droga y de ese modo una vez ya teniendo todos los lexos identificados proceder a realizar los operativos y detener a las personas en los instantes en que trasladaban la droga a la ciudad de Talca Un verdadero golpe al corazón del narcotráfico que sacó de circulación a esta red de personas dedicadas a la venta de droga en la capital del Maule Fundamentalmente los antecedentes se dan cuenta de que la droga iba a ser destruida aquí en la ciudad de Talca las personas que han sido detenidas y formalizadas y que se encuentran sujetas a prisión preventiva en su mayoría tenían domicilios en diferentes poblaciones de la ciudad de Talca tanto en el sector centro en el sector sur de la ciudad como en el sector norte en cada una de ellas había un polo de distribución de drogas que a su vez utilizaban soldados personas jóvenes que se dominan la jerga para distribuir la droga en las diferentes poblaciones fundamentalmente estamos hablando de cocaína los tres hombres con domicilio en Santiago quedaron en prisión preventiva se sumaron a las otras 12 personas que estarán tras las rejas mientras se investiga su participación en este lucrativo negocio así es importante golpe al narcotráfico con esta banda desbaratada acá en la región del Maule a 16 años de la muerte del padre Guido Lebret se realizó una misa en su nombre el sacerdote dedicó su vida a la labor social ayudando a mujeres ancianos y niños en abandono el párroco llegó desde Francia a la capital regional y su primer trabajo fue liderar la iglesia seminario San Pelayo destacó por su trabajo en la calle ayudando a personas en situación de abandono alcohólicos drogadictos prostitutas y enfermos que él atendía personalmente en el hospital el constante trabajo de solidaridad y servicio social que realizó en la capital regional dejó un legado que permanece en el corazón de los talquinos el 13 de julio del año 2000 el padre Lebret llevaba a un niño de 6 años que iba atrasado al colegio cuando el motor de su camioneta se detuvo en medio de la línea férrea justo en momentos en que venía el tren conducido por Víctor Moya la liturgia se realizó en la gruta memorial que se encuentra al costado del cruce del tabaco lugar donde el sacerdote perdió la vida hoy en día la corporación despertar y dole Lebret recuerda al padre su trabajo y su legado Así es ahí veíamos imágenes de esta misa conmemorativa vamos a hacer nuestra segunda pausa acá en Centro Noticias y estamos con más informaciones de esta misa de esta misa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 9 de la noche, 54 minutos. Seguimos haciendo Centro Noticias en vivo y en directo a través de TV Centro. Este 15, 16 y 17 de julio, Pelarco realizará la cuarta versión de la fiesta a la Virgen del Carmen, celebración en donde se puede disfrutar de la religiosidad y la artesanía tradicional. Todo está preparado para la gran fiesta de la localidad de Pelarco, celebración religiosa en la que los pelegrinos podrán ser parte de la procesión a la patrona de Chile por las calles de la comuna. En su cuarta versión, los visitantes podrán disfrutar de las misas, conocer las artesanías y las comidas tradicionales que se preparan en la festividad campesina. Esto parte nueve días antes con la novena, novena que es recibida la Virgen por los diferentes sectores de nuestra comuna. Y el día 15, este viernes, la Virgen llega al pueblo de Pelarco a las 7 de la tarde, donde va a haber canto a lo divino, ese canto antiguo de guitarrones, donde se le canta y se le venera a la Virgen, para posteriormente llegar aquí a la plaza, plaza que va a estar con cocinería, artesanía, el escenario principal en la plaza. La música no estará ausente y serán los conjuntos folclóricos locales y regionales los que podrán los ritmos a la fiesta. Confirmados se encuentran Daniel Muñoz y los Marujos, quien entregará su repertorio de cuecas bravas y para los más tradicionales, los huasos quincheros. Tres días intensos, tres días muy lindos, tres días de religiosidad, de fiesta costumbrista, de artesanía, de comidas típicas. Invitamos a todos los vecinos de Talca y de la región del Maule que vengan acá a nuestra comuna de Pelarco a disfrutar de esta hermosa fiesta religiosa que es la fiesta de la Virgen del Carmen. La cuarta versión de la fiesta de la Virgen del Carmen se celebrará el 15, 16 y 17 de julio en la localidad de Pelarco. Así es, información desde Pelarco con esta fiesta que se va a realizar este fin de semana. Estábamos hablando del tiempo cuando comenzamos el noticiario. Es hora de ver el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región estará con cielos nublados y chubascos, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Todas las capitales provinciales tendrán temperaturas que irán de los 5 a los 15 grados. Sigue las precipitaciones entonces a estar atentos con este fenómeno que declina este día jueves. Terminamos las noticias, recuerde que también puede vernos a través de telecentro.cl. Ya vienen las noticias internacionales con el mundo al día y posteriormente a las 22.30 horas un nuevo capítulo de fútbol de honor con todo el fútbol amateur de Talca. Gracias por acompañarnos. Siga en compañía de Telecentro. Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor. Hemos presentado Centro Noticias.